Madre mía, en el campo es un club La lucha es muy corte Nosotros somos cortes Para darle de mi cucho, ponerla a pitear Pégate, pero cuidado con la chimpia Hace todos los pelitosos, pase acá Pa' sacarle chiqui flack y les dejo la pata a pitear Dicen que le meten, pero no le meten Ni importante que apriete, fuma o cuente Mientras marcianes que te metes Después a flotar con el combete Si no, eres vio, vete Estás roto con los billetes, no, cachete Tranquila, Mike Conmigo, no, hace falta los juguetes Te voy a romper el grillete Fuma y encima, muevete Flotando 24-7 Que la cabra chupen su pente Mientras lo hacemos son a los boletes A los catetes Y despistetete Encadenado Almamento calentado Te lo meto flotado Hasta que haya acabado Ahora le picheo a la que te había fichado A los rayos me voy escuchado Tomando coronas en el tepa Hasta que han curado Te lo voy a tocar como nadie Te lo voy a tocar Si no, nos venimos, terminamos Hoy nos pa' o' un lástima Y nos corta' o'jata'o Ajá Pues de qué Me toca Yo ando' ratata Ganando' de la mata Te lo mata La Jordan con el sistema Fuleto anda de esa carta Ahí nomás No voy a mostrar